... Saludos señores y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos a este barómetro 8 que les presentamos en esta ocasión, en esta jornada del martes, debido al tema del proceso electoral que el domingo tuvimos en toda Europa, esas elecciones europeas del 25 de mayo que imposibilitó la cita habitual de los jueves con el barómetro 8 debido a la prohibición de la presentación de sondeos electorales de cualquier tipo durante esos cinco últimos días de la campaña electoral, en este caso de las elecciones europeas. En este martes les presentamos el barómetro 8 sobre la ciudad de Jerez de la Frontera, la ciudad más importante de la provincia de Caiz, al menos en número de población, número de habitantes y una ciudad donde se juega mucho en la provincia. Esos cinco diputados que marcaron también en las últimas elecciones municipales el devenir de la Diputación Provincial de Caiz, entre otras muchas cuestiones. Bueno, pues hablaremos de qué es lo que opina la ciudadanía, a través de este barómetro 8 se han recogido los datos sobre la gestión del equipo de gobierno municipal, sobre las distintas áreas, urbanismo, materia de comercio, materia de turismo, de servicios sociales, de aparcamientos, de vivienda, qué opina la ciudadanía, cómo han evolucionado estas materias en Jerez de la Frontera, y también hablaremos sobre los presumibles candidatos de las distintas formaciones políticas que van a concurrir el próximo mayo de 2015 a las elecciones municipales en Jerez. La valoración, nivel de conocimiento de esos candidatos y terminaremos ya con cómo quedaría el pleno de concejales del Ayuntamiento jerezano si mañana se celebraran las elecciones municipales, a través de este barómetro 8 que presenta la siguiente ficha técnica. En total son 600 entrevistas telefónicas, trabajo de campo realizado del 5 de mayo al 10 de mayo, encuesta telefónica asistida por ordenador, más o menos 4% de margen de error para datos totales, con un nivel de confianza del 95,5. En total 167.660 son los electores según el Instituto Nacional de Estadística en Jerez de la Frontera, fecha 1 de mayo. 600 entrevistas telefónicas a mayores de 18 años censados en Jerez de la Frontera. Una ciudad, la de Jerez, que en la actualidad presenta este reparto en el pleno de concejales, a raíz de los datos de las elecciones municipales de 2011. En la actualidad, el Partido Popular, que alcanzó el 46,56% de los votos, tiene 15 concejales, mayoría absoluta en el pleno de Jerez, 5 el Partido Socialista, que consiguió el 14,68, con 64% de los sufragios, 11,49% para Izquierda Unida, con 3 concejales, y 4 representantes en la Corporación Municipal para el Foro Ciudadano, que en aquella ocasión representado por Pedro Pacheco, con el 14,3% de los sufragios en las elecciones de 2011. Y para analizar estos datos del barómetro 8 sobre Jerez de la Frontera, tenemos a Emilio Cañas, de Diario de Jerez, reactor, conocedor amplio, que lleva esa materia dentro del Diario de Jerez, de la Política Municipal. Emilio, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por acudir a este barómetro 8. Ana Huguet, de la Cadena SER, de los Servicios Informativos. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y por estar con nosotros. Y Sebastián Castro, director técnico de este barómetro 8 del Instituto Insobel, Sebastián, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por haber acudido a esta nueva cita con el barómetro 8. Un barómetro 8 que ya ha pasado a ofrecerles datos sobre la ciudad de Cádiz, sobre San Fernando, sobre el puerto de Santa María y sobre Chiclana. Ahora nos detenemos en Jerez de la Frontera, pero todavía nos aguardan tres barómetros que presentarles. Arcos de la Frontera en la Sierra de Cádiz, que será este mismo jueves. La próxima semana estaremos con el barómetro sobre la línea de la Concepción y sobre Algeciras, que también les ofreceremos esos datos del barómetro 8. Vamos ya con la primera de las cuestiones y el primero de los análisis sobre la opinión ciudadana de este barómetro 8 en torno a la situación del municipio de Jerez de la Frontera. ¿Cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Jerez? Un 41,7% califica esta situación de regular. De mala, el 23,6%. De muy mala, el 19,7%. De buena, el 14,4%. Y el 0,4% la califica como muy buena. Sebastián. Efectivamente, aquí solamente el 15% actualmente califica la situación del municipio como buena o muy buena y el 43% como mala o muy mala. Es preciso apuntar que esta pregunta es la primera que se realiza en el cuestionario, es la primera que los encuestados contestan. Por lo tanto, no tiene ninguna condición de referencia al posicionamiento político ni ideológicamente está condicionado. Ana, los datos desde luego no son buenos para la gestión del ayuntamiento, aunque ahora hablaremos del ayuntamiento. Aquí hablamos de la situación en general del municipio, sobre la gestión hablaremos ahora en otras cuestiones, pero desde luego son datos negativos. Bueno, en principio es el primer dato que conocemos. Primera conclusión, entusiasmo cero con la situación de la ciudad. Un regular para casi el 42%, bueno, pues ni bueno ni malo, ni fu ni fa, entusiasmo cero diría yo. Hay que tener en cuenta que, bueno, eso ocurre en todas las ciudades de la provincia, pero estamos hablando de que Gerez ahora mismo es una de las ciudades medianas en Europa con más paro de todo el continente, con lo cual es que tampoco se puede cualquier persona que viva en esa ciudad con una tasa de paro del más del 40%, teniendo en cuenta que el desempleo es sin duda el problema que más preocupa a la ciudadanía, bueno, pues es que nadie puede tener una concepción buena, al menos buena, del municipio. A mí, fíjate que me ha sorprendido, incluso a pesar de lo que tú decías, que el dato inicial es negativo, a mí me ha sorprendido que casi un 42% hable de regular. Yo me esperaba incluso un resultado más negativo en esta primera pregunta. En cualquier caso, la calificación de regular, al menos para esta cuestión, va más en la orientación negativa que en positiva. Luego veremos otras cuestiones donde quizás vaya más en una orientación positiva, ¿no, Sebastián? Exacto. El regular tiene connotaciones negativas. Cuando se hace calificaciones de buena o muy buena, o mala o muy mala, el regular se tiende más a la negatividad que a reflejar algo positivo de la situación. Es cierto, aunque con toda la que está cayendo y un poco incidiendo en lo que decía Ana, ese que haya un 41% de los encuestados que digan que eso que es regular, a mí me sorprende, a mí me deja... Yo esperaba que el malo fuera al contrario, que los encuestados pensaran regular un 23% y mal un 41%. La verdad me sorprende que los encuestados piensen que la opinión es regular. Yo incluso que hasta para los políticos, yo creo que incluso más de algún político habrá dicho, uff, menos mal, piensa mal menos que regular, ¿no?, con toda la que está cayendo, con esta crisis y todo. Vamos a ver ahora Ana y el resto de analistas otro gráfico sobre esta cuestión que también puede ser bastante interesante. Es el gráfico sobre la procedencia en cuanto a los encuestados, sobre lo que decían que habían votado en las elecciones de 2011. Vamos a ver ese gráfico de cómo calificaría en general la situación en la que se encuentra Jerecia. Y vemos, Ana, como un 32,4% de electorado que admitió haber votado al Partido Popular en las elecciones de 2011 se califica la situación de mala o muy mala, un 32,4% en la suma de los electores de Partido Popular en esa calificación de mala o muy mala. Bueno, aquí ya sí hay un dato más preocupante en este sentido para el gobierno, porque por lo que tú estás diciendo son sus propios votantes, los que no están conformes con la situación del municipio. Hay que tener en cuenta que estamos analizando, si bien es cierto que la encuesta se hace ahora, pero estamos analizando un periodo en el que Jerez ha sido noticia nacional e incluso internacional por una marca totalmente dilapidada por la asfixia financiera del Ayuntamiento de Jerez. Recordemos que el año 2012 Jerez estaba sacudida por huelgas diarias, y no estoy exagerando, por huelgas, paros, protestas diarias, y evidentemente, aunque haya pasado el tiempo, aunque ya haya una cierta normalidad en el día a día de la ciudad, no estoy diciendo que vaya bien, digo que hay normalidad, porque estábamos con protestas diarias, eso pesa a la hora de valorar cómo está la ciudad, y sí me sorprende que sean incluso los votantes del Partido Popular, ese 32%, el que no ve que la ciudad esté en positivo. Pero bueno, de todas formas, son los primeros datos y habrá que ir viendo. Vamos a ir desgranando esos datos a lo largo de este barómetro 8 que les estamos presentando, en 8 Jerez y en 8 Cádiz, y en el resto de la red 8 en nuestra provincia de Cádiz, con nuestros analistas, y hemos analizado la situación en la que estos 600 es una encuesta amplia, con un margen de error pequeño, más o menos 4%, 95,5% de margen de confianza, de nivel de confianza, 600 encuestas telefónicas, que es una encuesta, un barómetro de volumen, como el que les estamos presentando cada semana aquí en 8 Televisión. ¿Cómo calificaría la gestión del equipo de gobierno desde las pasadas elecciones? Una pregunta concreta y directa a la gestión específica del equipo de gobierno municipal del Partido Popular desde las pasadas elecciones. El 35% dice que buena, el 34,8% que regular, 16,7% que mala, 10,7% Sebastián, que muy mala. Efectivamente, aquí el 36% ya de los encuestados afirma que la gestión que se está realizando por parte municipal, por parte del ayuntamiento, es buena o muy buena. Eso se refiere a que es el doble que anteriormente a la situación del municipio. Y el 30%, 3 de cada 10, consideran que es mala o muy mala. Es verdad que aquí hay que tener en cuenta que cuando se le pregunta a los encuestados sobre la gestión del ayuntamiento, además de evaluar la gestión actual, también tienen como referencia gestiones pasadas. Creo que algo ha tenido que pesar eso en esta respuesta. Pues vamos a ver un gráfico precisamente sobre esta cuestión. Es el gráfico número 7 sobre género, porque es curioso también, igual que antes hemos destacado la cuestión de dónde procedían los, o a qué partidos votaban los encuestados en esa calificación sobre la situación en la que se encontraba Jerez. Aquí vemos cómo son mucho más pesimistas las mujeres, Ana. Vemos que la calificación de una gestión mala por parte del equipo de gobierno en la mujer es mayoritaria, tanto en el concepto de mala como muy mala, incluso en el de regular supera al de los hombres. Bueno, pues somos menos conformistas, ¿no? Las mujeres, parece, por lo menos por este sondeo. Yo creo que una de las claves, yo insisto, a mí me sorprende mucho, y eso que la encuesta, el número de encuestas que se han hecho es altísimo, pero eso no quiere decir que a mí me sorprenda muchísimo, que bueno, es que estamos hablando de que el 35% de los encuestados, que insisto, son muchos, es una encuesta con muchas, muchas entrevistas telefónicas, valore como buena la gestión del gobierno municipal, porque es que hay que recordar que ha sido el propio gobierno municipal el que ha dicho que en este mandato, en esta legislatura, Jerez ha vivido su momento histórico más complicado, o sea, es una frase textual del propio gobierno, o sea, que no es que... Entonces, que el 35% diga que es buena y que el 35%, aunque tú nos decías que la connotación ahí era más bien negativa, pero bueno, hay un mala y un muy mala por debajo, ¿no? A mí me parece que es muy positivo para el gobierno, teniendo en cuenta la que ha caído en Jerez especialmente, la que ha caído en toda España, pero la que ha caído también en Jerez, y creo, creo que puede tener mucho que ver un poco lo que tú decías, porque es que intento buscar una explicación, y es la nefasta gestión de la socialista Pilar Sánchez. Yo creo que ahí es donde se ve un poco el contraste, si no, no lo entendería. Pues te vamos a poner un gráfico que creo que arropa este argumento que tú decías, es el siguiente, y es sobre la procedencia del voto, y si veíamos que el 32%, más del 32% calificaba la situación en la que se encontraba Jerez como mala o muy mala, pero sin embargo, si esa situación de mala o muy mala la enfocamos a la gestión del Partido Popular, vemos como aquí el propio electorado del Partido Popular no la vincula tanto a esa gestión en concreto, puesto que apenas está en torno al 10, Emilio. Y luego me sorprende de este gráfico una cosa que el 47,2% de los votantes del PSOE dice que es regular. O sea, es que vuelvo, no dice que ni mala ni ni mala, que dice que es regular. Y yo creo que todo esto un poco en el fondo, yo creo que en esto ha pesado bastante una palabra que además el equipo de gobierno nos acostumbra mucho a decir, que es lo de la palabra normalización. Entonces, es que tenemos que ver que hemos pasado de hace dos años a convertirse la puerta del ayuntamiento en un manifesto drogo, porque allí se unieron centenares de trabajadores reclamando lo suyo y ahora esas imágenes no se ven. Entonces, yo creo que eso en el fondo es lo que está pesando en ese 34% de personas que creen que la gestión ha sido regular. Incluso los propios del PSOE un poco están haciendo autocrítica, están diciendo, bueno, nosotros lo hicimos muy mal, a lo mejor esto no lo están haciendo tan mal como lo hicimos nosotros, aunque no lo estén haciendo bien. Y en ese gráfico suma igual, en cuanto al electorado del Partido Socialista, la calificación de la gestión del equipo de gobierno suma igual, el mala y muy mala, que suman 47% que los que consideran del Partido Socialista que la gestión del equipo de gobierno está siendo regular, que en este caso entiendo que no es un concepto directamente negativo, es decir, la gestión procediendo de alguien que ideológicamente está en las antípodas del Partido Popular. Yo quiero seguir conociendo resultados. No sé, en principio me sorprende. También tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de una ciudad cualquiera, que no estamos hablando de unos años en los que se haya vivido algo, o sea, es que se ha vivido algo muy complicado, y sí hay que tener en cuenta que lo peor, es decir, el peor momento de Jerez se ha registrado en este mandato bajo el Partido Popular, lo peor y ahora esa normalización de la que habla el gobierno, y que yo insisto que es verdad normalidad a la hora de funcionar la ciudad. Entonces yo creo que es lo que la gente está premiando. Estuvo tan mal la ciudad en 2012, es decir, un año después de entrar al Partido Popular, estuvo tan tan mal la ciudad, que ahora la gente dice, bueno, ahora ya estamos, vamos, vamos, por lo menos ya no somos noticia nacional por ese manifesto de uno que había en la puerta del Ayuntamiento y por cuáles continuas. Vamos a ver otro gráfico y otra opinión ciudadana, un resumen de opinión ciudadana sobre la calificación de la gestión realizada por la alcaldesa María José García Pelayo hasta el momento. Aquí vemos que consideran que esa gestión de la alcaldesa ha sido regular, el 37,8%, como buena el 34,5%, como mala el 13,1%, como muy mala el... El porciento de paro. O sea que, sorprendente. Y en el siguiente gráfico vemos también que el género más pesimista es la mujer, de nuevo, en cuanto a la calificación de la alcaldesa, en cuanto a la calificación de la gestión realizada por la alcaldesa. Ahí vemos como hay un número más amplio de mujeres que califican esa situación como de regular, mucho más amplio todavía como de mala, casi duplicando o duplicando exactamente el nivel de hombres que califican esa gestión de la alcaldesa a ese nivel de mala y pues muchísimo más inferior la calificación de buena por parte de las mujeres que los hombres. No sé si esto es relevante o no, Emilio, pero en cualquier caso es un dato que sigue una tendencia con referencia a las preguntas anteriores en cuanto al género. No sé si será el conformismo que mi compañera Ana comentaba antes, pero a mí me sigue pareciendo no tan relevante esta diferencia entre hombre y mujer, sino ese global, que un 34,5% en plena crisis económica diga que su alcaldesa está haciendo una buena gestión. La verdad, yo creo que en el PP están ya, vamos, yo creo ya que eso. Han abierto ya el champán, están ahora mismo saltando porque es que están viendo las encuestas que le están respaldando, que le están respaldando la gestión, una gestión que ha sido muy cuestionada, que ha venido de, vale, que si ellos hablan mucho de la herencia que han recibido, pero lo peor pasó con ellos, o sea, pasó con ellos, aunque viniera de antes, eso habría que, sería otro debate de dos horas el problema, pero que ellos hayan podido después de ese anujo rivili que fue 2012 y ahora, dos años después, consigan un 34,5% de una buena gestión, yo la verdad me parece que para ellos es un éxito. Yo creo que la gente está comparando definitivamente, está comparando a alcaldesa con alcaldesa, y la de Pilar Sánchez fue muy mala. Y vamos a seguir viendo precisamente datos sobre el voto, es decir, de estos encuestados a esta cuestión sobre la gestión de la alcaldesa de Jerez, ¿de dónde proceden estas calificaciones? Vamos a ver ese gráfico y seguimos viendo cómo un electorado del Partido Socialista califica mayoritariamente esa gestión de la alcaldesa como regular, gente que admite haber votado al Partido Socialista en 2011, y sin embargo, esa calificación que tradicionalmente y en otros sondeos ha ido directamente a una situación de mala o muy mala, que aunque aumenta también, estamos aquí en un 43,4% de electorado del Partido Socialista que considera esta gestión de la alcaldesa en concreto de mala o muy mala, sin embargo, todavía hay un 49, casi un 50% que califican esa gestión de la alcaldesa como regular. Pero incluso, perdón, incluso hay que sumarle ese 49 del PSOE, ese 36% del resto del censo que no es votante del Partido Popular, que no estamos presenta, nos estamos poniendo en un 50-87% casi del electorado que dice que la gestión es regular. O sea, yo es que veo, la verdad, una encuesta muy favorable para el PP y creo que sus perspectivas son muy buenas de cara a las elecciones del año próximo. Y creo que el siguiente dato que vamos a aportar, la siguiente cuestión, diría usted que la gestión del ayuntamiento con otro partido iría mejor, igual, iría peor. Pues yo creo que aquí va un poco al hilo de lo que estamos diciendo, sobre todo nuestros analistas en esta jornada, que también se evidencia un vacío en frente de las opciones por parte de la ciudadanía. Dicen que iría peor más gente de la que dice que iría mejor y, sobre todo, dicen que seguiría igual casi el 60% de los encuestados. Efectivamente, este siempre es un indicador que se mide la posibilidad de cambio en un municipio, o sea, la posibilidad de alternativa y alternancia en el municipio. Siempre que se evalúa por parte del encuestado o por parte de las personas que se le pregunta, se evalúa en función de una comparación anterior y siempre para ser certero en la respuesta siempre se tiene que tener una referencia sobre la que evaluar. Por lo tanto, aquí casi dos de cada diez no apuesta directamente por ninguna alternativa porque considera que iría peor. Solamente el 14% considera que habría posibilidad de una mejoría con otra acción de gobierno. A mí este gráfico quizá me empiece a encajar un poco más. El 60%, 59,5, es muy alto y ahí ya se empieza a ver... Bueno, un poco en el primer gráfico sí se veía que no había entusiasmo. ¿Te acuerdas que lo comentábamos? Decíamos que no hay entusiasmo en ese resultado. Y aquí se ve, ¿no? O sea, con otro partido sería igual. O sea, ni fu ni fa lo que hay. Pero es que tampoco confío ahora mismo en otra opción. Con lo cual, bueno, pues ahora mismo tengo esto, de momento no lo veo muy mal, con otro seguiría igual. Es decir, no hay entusiasmo y eso nos dice, porque faltan un año para las elecciones, que pueden cambiar mucho las cosas. Porque ahora mismo la gente no está volcada con ninguno. Está distante. Vamos a ir viendo más datos que nos van a ir haciendo concretar muchísimo más los argumentos y las razones de todas estas respuestas. Emilio, ¿algo que añadir sobre esta cuestión, sobre lo que opina la ciudadanía, en cuanto a que si otro gobernara la cosa iría mejor o peor? No, hombre, este 51,5% lo que representa, entiendo yo, es el hartazgo que tiene la sociedad un poco de la clase política. Bueno, da igual quién esté que al fin y al cabo. Lo que eso sí es cierto, a mí me da cierta contradicción porque, vale, el 60% cree que seguiría igual, que no cambiaría, pero el 35% dice que es buena la gestión. Entonces, son dos datos que yo no termino de casar. No sé, si ahora cuando continuemos analizando la encuesta, podremos encontrar esa unión a esos dos datos, porque para mí son dos datos que entiendo yo, que entiendo que deberían ser distintos. Debería ser, esa gestión de seguiría igual debería ser más baja o iría mejor con otro partido debería ser algo más alta. Sí, pero Emilio, a mí sí me cuadran. Porque un regular es como regular, o sea, insisto, ese es el ni fu ni fa. Y el seguiría igual es más de lo mismo, o sea, es un desapego y es el no tener cercanía realmente a ninguna opción concreta, sino me conformo con lo que hay porque, bueno, lo que tuve no me gustaba y ahora tengo esto y si entro otro sería igual. O sea, que a mí sí me cuadra ese regular tan alto con el seguiría igual. Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino. Breve pausa, apenas tres minutos para la información comercial y enseguida volvemos con más datos analizando la opinión ciudadana de los jerezanos sobre lo que está ocurriendo en su ciudad. Barómetro 8, aquí en la Red 8 Televisión, en la provincia de Cádiz.